Y ya les tengo los spoilers de la semana número 6 El spoiler completo porque pues bueno estaba solamente a la mitad Tenía el spoiler de la temporada de la semana 5 Y pues bueno tenía alguna duda en cuanto a la semana 6 Aún no sé que vaya a pasar el lunes como tal Porque pues bueno habían puesto al principio hace dos semanas Que ganaba dos veces seguidas Fortaleza el equipo azul Después pusieron que el equipo rojo ganaba la próxima semana O sea la semana 6 entonces ya no sé quién gana Fortaleza el día lunes Pero pues bueno vean nada más lo que pusieron en spoilers colosales Síganos para estar al pendiente de más información sobre el exatlón Así los encuentran en Instagram Vamos a ver qué es lo que pusieron Dice próxima semana sale Esmeralda Ugalde Que entró el día de ayer miércoles 18 de septiembre Y dice pues bueno se va nada más fue como de paseo Y se fue Y en cuanto a lesiones se iría a Di Jiménez por lesiones Lo publicaron hace unas cuantas horitas Y pues bueno también lo rectificó Chismes Exatlón o Chismes Exatlón No sé cómo le pusieron ahora a la página Recordemos que muchas páginas le tuvieron que cambiar el nombre El nombre de sus cuentas Porque pues bueno Exatlón estaba un poco perro con el nombre ya registrado Pero pues bueno dice Ian se va mañana Mañana es viernes 20 de septiembre Y pues bueno también dice se va Mariana Ugalde el próximo viernes Y Abby sale por lesión Así que serían los spoilers de la semana 5 Y pues bueno la semana 6 Pero pues bueno Así que les tengo ya la información Hasta el día viernes de la próxima semana Que se iría Esmeralda Ugalde Que pusieron Mariana Pero es Esmeralda Ugalde Sería la próxima semanita ¿Cuánto duró? ¿Cuánto despapalle hizo la gente por Esmeralda Ugalde De que había llegado, que no era atleta, que era cantante Que solamente sabía pelar nopales Y no sé qué tanta cosa pusieron en los comentarios Pues bueno nada más duró una semanita Y se fue Así que pues bueno Este es el spoiler de la semana número 6 De Exatlón México Recuerden seguir estas páginas en Instagram Para estar al pendiente Y seguirme a mí Para yo traerles el resumen de lo que suban ellos Y pues bueno estar al pendiente De lo que pase en Exatlón Hoy veremos el duelo Entre Fernando y Mati Después de que pues bueno Fernando se enojó con Mati Por acomodar el circuito ya Patrick Lolliger y Aidea Hernández La defendieron Y pues bueno Es lo que les traigo el día de hoy Yo soy Carlos Cohen Nos vemos la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!